Porque la Palabra de Dios expande vida. Presentamos Ñande Yara Ñe Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado Sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yara Ñe Iniciamos nuestro programa de todos los días, nuestro curso bíblico, que en forma sistemática queremos reflexionar, aprender desde un sentido más exegético, ciertamente procurar entrar dentro del contexto histórico, dentro de esta gama de propuestas y sobre todo del mensaje que el Señor nos trae a través de su palabra. Es importante el estudio bíblico. Anila ya es pariente las cosas sin darle un fundamento profundo del significado dentro de su contexto bíblico. Es decir, el contexto bíblico histórico significa entrar. ¿Qué es lo que sucedió en esa historia? Entrar en esa historia del hombre. ¿Por qué llegamos a tener estos escritos en síntesis? Esta es una forma muy importante de reflexionar, de entender, de saber que la palabra del Señor nos habla a nosotros en nuestra vida. Entonces, lo que estamos leyendo aquí es una historia repensada, reelaborada, teológicamente, con una finalidad de enseñanza pedagógica. Entonces, queridos amigos de Ñandeyarañeé, es importante que entendamos esta idea principal dentro de nuestro contexto histórico. Dios nos habla continuamente. Entendamos el mensaje, cómo Dios actuó, qué les dijo o cómo ellos intuyeron la presencia de Dios en sus vidas ante situaciones concretas, ante situaciones verdaderas para ellos en ese momento y luego cómo leen su propia historia desde Dios. Por eso siempre hemos definido desde el inicio de nuestras introducciones bíblicas, siempre decimos que la Biblia, este libro sagrado, es la experiencia del hombre, del hombre, de nosotros mismos, de un pueblo que razona, que piensa, que reza, que se deja tocar por la gracia de Dios y entonces su experiencia, pero mirada desde Dios, mirada desde Dios, escrita desde Dios. Es un libro religioso, no es un libro científico. Anipeje Kacheve, cosas científicas. Podemos encontrar elementos, porque siempre se utilizan también elementos históricos reales que han sucedido o elementos científicos que también pueden ser demostrables, incluso con la arqueología, pero no es el 100% un libro científico, ni tiene, ni tiene absolutamente la intención. Utiliza de todos los lenguajes posibles de su tiempo para enseñarte algo, para enseñarte algo. Bueno, entonces desde ahí, de estos géneros literarios, nosotros podemos entender lo que sucede. Y esto lo vuelvo a decir hoy, sobre todo, porque vamos a comenzar a hablar sobre este tema que es capital y central dentro del plan de salvación que le llamamos nosotros. Plan de salvación, plan de la recuperación de la vida, de la dignidad del hombre, nuestra propia dignidad como personas que habíamos perdido, según Génesis capítulo 3, versículo 5, cuando el hombre prescinde de Dios, desde el capítulo 19, abran ya, tengan su Biblia. Bueno, anteriormente ya hemos comenzado a hablar, a introducir, a hacer una introducción, pero ahora quiero ya entrar más específicamente en esta terminología, ¿verdad? Porque hablábamos la semana pasada, más bien de un sentido mucho más amplio, de ese contenido central, fundante, decíamos nosotros, fundante, y así podemos entender fundamental dentro de la Biblia. Porque desde ahí se entiende el antes de la Biblia y se entiende el después de la Biblia. El Berit, que es ese contrato, es esa alianza, ese pacto, esa unión del hombre con Dios. ¿Cómo ellos lo entienden? ¿Qué mensaje nos deja este Berit o esta alianza? Y sobre todo entonces a nosotros cómo se nos proyecta ahora, para que podamos entenderlo. Vamos a hacer entonces una primera definición así general y después vamos entrando. Me interesa conversar con ustedes desde el capítulo 19 del Éxodo, pero es porque la pende Biblia, peabrique o pepe, o pepe ya es el chat, entonces, va a ella bañan de yara, o muezan cañan debe. Fíjense, dice, el primer día del tercer mes, después de su llegada a Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refirín y cuando llegaron al desierto de Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente al monte. Bueno, esta es la ubicación geográfica. Siempre viste que el autor sagrado nos quiere primero ubicar, o sea, para decirnos, estamos hablando de una realidad así, bien concreta, geográficamente te está demostrando dónde va a suceder esto que él te va a narrar. Desde dónde nosotros tenemos que entender esta parte de nuestra historia. Donde Dios entonces hace este pacto con el hombre. Y aquí se nos presenta, dice, después de haber salido, ¿verdad?, de Egipto. Ellos que van al desierto del Sinaí, al desierto del Sinaí. Upebeyeyotopatahina, opeñan de yeyquahoi, ¿verdad?, que es en el Sinaí, en la montaña, donde Dios se va a revelar, revelar. Esto también es importante. Peacosiseyina, peñan de yaraja, eboiñan de nenoiñan de erupi, junto a él, la montaña, el lugar donde habita Dios, quería decir teológicamente, opeñan de yeyquahoi. sogar kāñan de, opeñan de kāñan de, mápase, e ליñan de kāñan de kāñan de kāñan, mápase, aye, pase, kuha. luja, egļuāna sén diez, aixòe copɑa tán de, opeñxame tán de, como consecuencia, algunas normas. Apoiksiseyina, el lugar donde verán los mandamientos de Dios, opeñan payagina, porque está todo en una forma continuada, viste. El antes es una preparación, un Dios que se revela, un Dios que se da a conocer, subimos al Sinaí, tenemos esa relación con Dios, con tres elementos que decíamos en esta alianza que es lo fundante de toda la religión de Israel y del judaísmo. Primero, ¿cuál era? Era la relación con Dios, la relación con Él mismo. Entonces nos va a decir y nos va a explicar, Peña Tendeque, Peña Ngarescoque, que ustedes sean mi pueblo, yo les elegí, porque yo les quiero, entre todas las naciones, y que después se va a repetir continuamente, dentro de esta teología y dentro de esta enseñanza, que repite y nos enseña y nos dice, a ni que en derezaraite, a mi que en derezaraite, a mi que en derezaraite repetila constantemente algo, porque continuamente en derezara, y después de esa segunda parte viene la relación con los demás, entonces Dios y mis hermanos, eso es lo que nosotros le llamamos la encarnación, Entonces, en nuestra realidad también nosotros tenemos que entrar. Y el tercero, y todo esto nos lleva a nosotros a entenderlo, nosotros tenemos que entrar dentro de nosotros mismos para poder responder mejor al Señor también. Bueno, vamos a seguir entonces así reflexionando con ñandeyara ñe. Volvemos enseguida. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. Upam. Hacemos. Cena del Cordero La Fundación Ñandeyarañe Invita a la Pascua Judía Tal como vivió Jesús Sábado 6 de abril del 2019 20 horas Catequesis 21 horas Rito del Ceder Colegio Inmaculado Corazón de María Entrada sobre Idatimí 1034 Casi Colón Informes y reservas Al 0981 505 036 Cena del Cordero Sábado 6 de abril Organiza La Fundación Ñandeyarañe Sorgencia La Fundación Ñandeyarañe 2 2 2 5 6 5 7 Seguimos con Ñan de Yarañe, estamos reflexionando, iniciando sobre este tema fundante, decíamos que es el de la alianza o el Berit. Berit ya es hebreo, ya va a aparecer en la Biblia, la palabra Berit. Y vamos a explicar bien, entonces, el primer elemento de este Berit o de esta alianza que encontramos en el capítulo 19 es que Dios quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con Él. Común unión, es llama. Peajen a la teología, en los libros de la Biblia. Principalmente aquí se nos presenta claramente la relación esta del hombre, la relación del hombre con Dios y Dios con nosotros. Y eso nos lleva a entrar en nosotros mismos, Dios, nuestros hermanos y nosotros mismos. Y esta es la propuesta, y por eso nos lleva a una, dice, común unión, a la comunión con Él. Esta idea fundamental, es decir, común unión con la EABM, para la doctrina de la salvación, es la que expresa el tema de la alianza. Es fundamental, fundante, hemos hablado anteriormente. En el Antiguo Testamento dirige todo el pensamiento religioso, pero se ve como con el tiempo que va también profundizando. En toda la Biblia expresa el tema de la alianza, es el tema central, es el hilo conductor y que atuñan de EABM. O si no, es la idea transversal, o sea que atraviesa, atraviesa, transversal, atraviesa toda la Biblia. Génesis vive hasta el Apocalipsis, siempre nos habla de la alianza, porque te está hablando de la comunión de Dios con el hombre. Siempre te va a presentar y te va a decir, bueno, ¿cómo vos estás en tu relación con Dios? Aní yájecate, otra cosa en la Biblia, aníla yájecate. Algunas veces con Aní yájecate, yo lo reí en el sentido de decir, a ver, ¿qué versículo dice para que me sane del dolor de cabeza? ¿Qué versículo dice para que me sane tal cosita? No, esto no es una cuestión de fórmulas, hay una sola fórmula, digamos, una sola historia, que es buscar la comunión del hombre con Dios y Dios con nosotros en este relacionamiento. Y para eso necesitamos nosotros, nosotros, yájecate, yájecate, entonces Dios nos está apuntando al corazón y a la vida, y nos está diciendo, bueno, amigo mío, hijo mío, yájecate, yo ya te di todos los elementos para que vos seas feliz, para que vivas dentro de tu dignidad, no te dejes engañar, no te dejes embaucar por falsos profetas o personas que simplemente se están aprovechando de vos, simplemente se están aprovechando de vos. Entonces, yále a nadie, yajecate, yájecate, 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 yájecate. historia entonces ahora en el nuevo testamento adquiere una plenitud sin igual y claro porque en el nuevo testamento adquiere una plenitud sin igual y porque justamente toda esta alianza que es una promesa que es un camino que es una lucha que es una búsqueda continua ahora en el nuevo testamento con la persona de quien de jesucristo la persona de jesús que es el centro de nuestra existencia entonces upb hoy se cañan de verdad aquí se realiza en la plenitud todo lo que nosotros estuvimos esperando siempre todo lo que nosotros hemos anhelado y cuál es esa jesucristo no es nada más y nada menos que la revelación y la encarnación de quien de dios mismo la encarnación encarnación porque hay algunos que incluso niegan digamos de una o de otra manera la encarnación o sea un dios que entra en nuestra historia un dios que verdaderamente se hace parte de nuestra vida es esa lectura también siempre dentro de un libro religioso un sentido teológico dios el ceos verdad dios que viene hoy que vengan de virebe a lleva es el reino de dios es al cual nosotros estamos llamados todos todos estamos llamados entonces a la construcción de este reino de dios a llevar adelante el reino de dios a ponernos las pilas y entender que eso significa la encarnación entonces la encarnación no es simple un misterio que tenemos que entenderlo como un un elemento dogmático a lleva a mí tengo un muy río uja más allá loico que esto que entró como entró o sea queremos explicar todos esos detalles esto siempre será un gran misterio siempre será un gran misterio la teología hace pasos camina reflexiona nos enseña nos ayuda a entender pero nos ayuda a entender lo más importante que es entrar en la teología y la teología te vuelve a hablar de eso y por eso en el nuevo testamento lo entendemos así es la plenitud sin igual pues ahora tiene ya por contenido todo todo el misterio de dios en jesucristo pero porque misterio de dios en cristos y es su a jesua cristos jesucristo porque porque justamente si las promesas del antiguo testamento que veremos desde ahora principalmente este en el berit en la alianza se realizan la persona de jesús quiere decir que el cumplimiento se ha realizado y dios mismo dios mismo jesús es dios y hombre hombre y dios porque es jesua jesua es el acontecimiento de su nacimiento de su encarnación el jesua el salvador el joshua el que te indica el camino el que te lleva es el instrumento es el elemento pero dice la jesua joshua joshua es el que introduce a la tierra prometida jesús es el hijo de dios pero en el sentido después del cristos o sea el ungido ahí está es dios mismo que entra en la historia del hombre la divinidad y la humanidad la humanidad en jesús la divinidad la resurrección en el kirios en el cristos en el ungido en el resucitado jesucristo jesucristo los dos ahí están los dos nombres juntos unidos entonces se dan cuenta lo que decíamos al inicio dios que quiere llevar a los hombres a una vida de comunión con él y esta doctrina es la fundamental de la salvación es la fundamental de la salvación porque ahí nosotros encontramos el sentido de toda nuestra biblia el sentido de toda nuestra historia bueno y para eso si nosotros estamos hablando de un aspecto bien humano si nosotros estamos hablando de una encarnación donde dios entra ahora podemos entender esto que leímos recién el primer día del tercer día como calendario pande con bojeran deje india haraca evoicó a ecupea verdad dice los israelitas llegaron al desierto del sinai llegan caminan hacen un recorrido hacen un desierto esta mañana de ya esa jina curia llevan para esa pava o watá y cua y ojo y cua y jina pero van hasta llegar al destino que es lo importante y es aquí donde habrá la revelación en el sinai habían partido de refirino manda llegan de un bojera llegue y cuando llegaron al desierto del sinai establecieron su campamento israel acampó frente al monte este también será otro elemento muy importante que vamos a reflexionar el hecho de que israel acampa frente al monte es decir se pone frente a la presencia de dios a quien encontramos en el monte adiós volvemos enseguida con más y en dicharán porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero transforma tus sueños en hechos inscripciones abiertas 2019 lo Pablo hacemos san cayetano comercial tu lugar de compras en luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontrarnos en facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas san cayetano comercial srl ángeles electrodomésticos muebles de la más alta calidad electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar visitanos y arma tu combo en cómodas cuotas ruta acceso sur 382 ñenv ángeles electrodomésticos financiación propia y entrega inmediata interese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla ángeles electrodomésticos todo lo que usted necesita en la entrada de ñenv seguimos con nuestro programa estamos en nuestro curso bíblico de todos los días les invitamos a todos a estudiar verdaderamente la palabra de Dios es tan importante entrar en esta dinámica cuanto más entendemos dentro de su contexto histórico recuerden que la biblia nos cae del cielo la biblia no es que dio con su dedito escribió allá en el cielo y nos tiró como si fuese un ladrillo esto hay que entenderlo dentro de su contexto estudiar que lo que pasó con ese pueblo de Israel que está en la búsqueda continua de Dios o sea por qué el sufrimiento por qué la vida por qué la muerte o sea todos estos elementos son problemas existenciales muy profundos ¿verdad? detrás de las cuales nosotros vamos este detrás ¿verdad? queriendo darle sentido a toda nuestra vida a toda nuestra realidad y es allí donde viene como respuesta a la palabra de Dios Dios mismo que nos responde revelándose a través de la sagrada escritura los autores sagrados decíamos hace rato nos hablan de una experiencia experiencia del hombre del pueblo de nuestra realidad de lo que nos pasa o de lo que sucedió en este caso a este pueblo a quien Dios se le revela y luego entonces desde ahí nosotros podemos entender esa revelación Dios que se nos da a conocer y desde ahí atención entonces desde ahí nosotros tenemos que encontrar el sentido pleno de esta realización ¿verdad? en nuestra propia vida darle sentido es nuestra historia de salvación bueno sigamos un poquitito más ¿verdad? con nuestro estudio nosotros estamos definiendo lo que es la alianza y estamos queriendo saber la terminología berit antes de referirse a las relaciones de los hombres con Dios pertenece a la experiencia social de los hombres no se olviden entonces de este aspecto ¿verdad? cuando nosotros estamos hablando del aspecto social estamos hablando de un relacionamiento yo con mi hermano entonces viste ese es el contexto histórico del cual estamos hablando por lo tanto se ligan entre sí compactos y contratos aquí entramos y tenemos que considerar la cuestión de los contratos o sea son los contratos como hacemos nosotros en una escribanía a través de abogados a través de escribanos un contrato un pacto que nosotros estamos haciendo donde nosotros después firmamos donde nosotros nos estamos comprometiendo por lo tanto son acuerdos entre grupos o individuos de igual categoría iguales o sea yo puedo firmar vos podés firmar o sea tenemos la misma igualdad en este sentido que quieren prestarse ayuda en nuestra definición de alianza de Berit nosotros dijimos ¿qué cosa? dijimos la cuestión de la alianza ¿verdad? como una vida de comunión con Dios comunión con Dios por lo tanto queremos prestarnos ayuda esto lo encontramos en Génesis 14-13 Pe Maña Mía en Atos del Apende Libro Génesis 14-13 también en el 21-22 y siguientes ¿verdad? también en Génesis 26-28 todos estos elementos ¿verdad? del prestarse ayuda con esa alianza de paz una alianza que hacemos entre nosotros por la paz en casa ya en el de ayer o sea para entendernos para comprendernos para poder convivir ¿viste que se refieren entonces a cosas bien concretitas? en este sentido si podemos hablar incluso de elementos bien históricos y podemos hablar de elementos que pueden ser demostrables con el estudio serio de una historia o con el estudio serio de una arqueología que se encuentran elementos ¿verdad? de este estilo se encuentran dentro de los tratados sobre todo los tratados hititas por ejemplo ¿verdad? ellos que hacían estos pactos ¿a qué contrato llegamos? y eso es demostrable ¿por qué? porque está firma el sello ahí te pone el escribano y así también eran estos los berit entonces por lo tanto sigamos con algunos elementos más existían también en este sentido las alianzas de hermanos entre los hermanos como también hoy nosotros hacemos por escribanía entre nuestros hermanos eso lo encontramos en Amós 1.8 por ejemplo en Amós 1.8 o también los pactos de amistad o sea la amistad claro no solamente porque el cantante es un millón de amigos voy a ser tu amigo para demostrar que sos mi amigo sino que la amistad de ayudarse la amistad en el sentido de estilo contrato que hacían directamente de protegerse mutuamente contra la acechanza de los enemigos las peleas las guerras entonces hacíamos contratos de mutua ayuda o incluso están los contratos también del matrimonio y es importante tenerlo en consideración esto verdad porque los contratos de los matrimonios como ahora también hacemos sino que estas alianzas siempre ya existieron y en aquel tiempo sí que eran alianzas verdad en el matrimonio tenemos en Malaquías 2.14 Malaquías 2.14 Pepepe Yujuta entonces las alianzas o los berit de matrimonio muy bien hay también tratados desiguales en que el poderoso promete su protección al más débil el poderoso promete ayudarle cuidarle sobre todo en los momentos de guerra en los momentos difíciles pero siempre va a haber una alianza y va a haber un contrato es como un trueque en este sentido por la protección te va a costar tanto como también eso los contratos de negocio al final de cuentas son berit y alianza también porque firmamos hacemos un contrato por un año entonces prestación de servicio y ya guayna yo presto ese servicio yo me comprometo a darte esto y vos te comprometes a pagarme o lo que sea que interesante ¿verdad? algunas veces nosotros pensamos que en la Biblia no sea una cosa caída del cielo una cosa ahí no esto sale de experiencias del hombre con respecto a Dios o sea leído desde Dios y esta es la riqueza de la revelación donde Dios se manifiesta entonces ni las ya escatas y cosas no sé cosas fuera de nuestra realidad incluso algunos no sé yo no sé ni de dónde les viene quiero decir mi no estoy ya que te oí la Biblia mi fantasía pura que Jesucristo viene de otro planeta yo digo mi entero de ella pues qué cosa pues qué cosa dicen porque lastimosamente no se sientan un poco a hacer un poco de estudio de clase ya ya de dónde viene cómo va surgiendo todo esto bueno y después en esta protección el otro dice se compromete también a servirle y en el antiguo oriente practicaba corrientemente estos pactos de vasallaje que nosotros conocemos de esta manera y la historia bíblica ofrece también muchos modelos de esto en Josué 9 11 15 segunda Samuel 3 12 y siguientes y bueno así entonces queridos amigos vamos a seguir profundizando verdad porque ahora ya estamos entrando en este capítulo 19 hermosísimo del éxodo y volvemos enseguida con más ñan de yarañe en nuestro curso bíblico San Cayetano Comercial tu lugar de compras en Luque carnes panificados frutas y verduras ropería y muchas pero muchas cosas más ventas al por mayor y menor encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te libera que ahora te llamen licenciada transforma tus sueños en hechos inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos la fundación la fundación ñan de yarañe les invita todos los viernes desde las 18 y 30 horas a participar del santo rosario animado por ñan de yara se guata luego tendremos como siempre nuestra eucaristía en la iglesia catedral esto todo de asunción nos encontramos allí sobre Mariscal López e independencia nacional nuestra iglesia todos estamos invitados recemos por nuestras comunidades especialmente las más necesitadas y por nuestros enfermos les esperamos a todos todos los viernes 18 y 30 santo rosario 19 horas la santa misa y luego la imposición del aceite de santa rita de casia porque decidiste cambiar y mejorar elegiste ser quien siempre te propusiste tu fortaleza es la confianza y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora transforma tus sueños en hechos inscripciones abiertas 2019 UPAM hacemos y ahora queremos seguir con el padre Luis Toro estamos en Ñandellarañe uno de los temas muy apasionantes y dentro de este lenguaje también apologético la figura de María sobre todo como sabemos en Paraguay somos un pueblo muy mariano una iglesia muy mariana entonces por eso padre Luis quisiera que nos ayude un poco a reflexionar esta figura como aparece María en el apocalipsis principalmente nos referimos a estos ataques que recibimos siempre de parte de nuestros hermanos separados pero que vemos que sin embargo el apocalipsis le presenta incluso a María como atacada justamente siempre por el mal si esto es muy apasionante y me voy a tomar la molestia de leerlo para que no no escuchen la cita de mi labio simplemente sino que lo sea basado en la Biblia y así usted tenga un fundamento más sólido el apocalipsis capítulo 12 nos habla de María alguna persona dice no no nos habla de María nos habla de Doña Petra de Doña Pánfila porque ahí habla de una mujer el 12 uno dice un gran signo apareció en el cielo una mujer entonces alguno dice esa mujer era Doña Pánfila y Doña Petronila pero no era la Virgen María está bien usted le respeta su opinión pero yo le voy a explicar por qué dentro de la iglesia reconocemos que ciertamente se refiere también en segundo plano no solamente en primer plano se refiere a la Virgen María y en segundo plano a la iglesia sí pero por qué se refiere a la Virgen María y algunas personas dicen que no dice un gran signo apareció en el cielo una mujer ¿cómo sabemos que esa mujer es María? porque dice el versículo 5 dice la mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con centros de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono ahí nos está hablando exactamente que María porque es la madre de ese varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro en todo caso para aquellos que dicen que es solamente la figura de la iglesia sí es la figura de la iglesia pero también de María porque en este campo cuando dice y la mujer dio a luz un hijo la iglesia no dio a luz a Jesús Jesús dio a luz a la iglesia Jesús fue el que fundó la iglesia entonces en cambio María dio a luz a Jesús y está escrito está escrito en Lucas 2 7 y dio a luz a su hijo entonces podemos decir que fue exactamente María ahora ahora me llama la atención el versículo 7 cuando dice entonces se entabló una batalla en el cielo eso de batalla en el cielo vamos a ver quiénes van a pelear Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos entonces vemos una pelea los ángeles de Dios los ángeles del diablo la mujer y el dragón porque así como dice un gran signo apareció en el cielo una mujer también dice en el versículo 3 y apareció otro signo en el cielo un gran dragón rojo dos signos una mujer un dragón hay una batalla por parte de Dios y la mujer Miguel por parte del dragón el diablo y Susana entonces eso me hace recordar la profecía o llámese como se llame de Génesis capítulo 3 versículo 15 cuando la serpiente hace pecar a la mujer y Dios le dice pondré enemistad entre ti la serpiente el diablo y la mujer de que mujer ahora comprenden porque Apocalipsis dice en el cielo apareció una señal una mujer pero apareció también otra señal un dragón y si alguno quiere saber de que dragón estamos hablando entonces miramos el versículo 9 para que se dé cuenta que si se refiere al diablo a la Virgen María esa mujer del Génesis dice y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y Satanás en el versículo 9 está claro que es la batalla prefigurada desde hace miles de años en el Génesis 3.15 pondré en la mitad entre ti la serpiente antigua Satanás diablo y la mujer la que parió a ese niño y habrá una batalla ahora la Biblia dice en Apocalipsis que se encendió esa batalla entonces se estableció una batalla en el cielo se cumple o no se cumplen las escrituras se cumple y quiénes son los que pelean entonces está la batalla de Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón también el dragón y sus ángeles combatieron y usted y yo tenemos que elegir en qué grupo vamos a estar en el dragón de Miguel o en el dragón del diablo somos ángeles que peleamos y luchamos contra el demonio y sus ángeles o somos ángeles del diablo que peleamos contra Miguel y sus ángeles tenemos que decidir lo único que tenemos que saber que Miguel está de parte de la mujer defendiendo a la mujer ahí estamos los católicos la pregunta es ¿por qué los hermanos separados se ponen de parte del ejército del dragón que ataca a la mujer? y lo van a ver con capítulo y versículo dice y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua el llamado diablo y satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra vamos a ver con quién fue arrojado solo no dice a la tierra donde estamos nosotros fue arrojado el gran dragón a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él de modo que el diablo no viene solo viene con sus ayudantes a lo que la biblia llama sus ángeles ¿será que en la tierra hay ángeles del diablo que están en contra de la mujer? según la biblia sí el dragón antiguas serpientes llamado diablo y satanás el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra pero él no solo y sus ángeles fueron arrojados con él ¿podemos estar nosotros metidos en ese grupo? no no debe ser ¿cómo voy a ser yo del grupo de los ángeles del enemigo? ¿del ejército del enemigo? no puede ser entonces vemos como ese diablo va a la tierra y va a atacar no solamente a la mujer ustedes lo van a ver dice hay de la tierra y del mar porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor sabiendo que le queda poco tiempo con gran subraya la palabra con gran furor ¿cómo atacan los protestantes a la Virgen María? con gran furor si no todos la mayoría y luego dice el versículo 13 cuando el dragón la antigua serpiente el diablo de Génesis 3.15 pondría en amistad entre el dragón la serpiente y la mujer cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer subraya en la palabra persiguió a la mujer ¿no es lo mismo que hacen los protestantes? ¿perseguir a la mujer? ¿le tienen un odio y una rabia a la Virgen María? díganme qué mal le ha hecho la Virgen María a los protestantes qué mal le ha hecho a los cristianos díganme un solo detalle malo que haya hecho la Virgen María por lo cual los protestantes la odian uno solo y con eso me conformo porque la Biblia dice cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer ¿por qué hermanos separados ustedes están de parte de Satanás y se convierte en ángeles de él que persigue a la mujer? ¿por qué? ¿no sabe que la Escritura dice que debemos estar más bien de parte de Dios que no podemos estar de parte del diablo? por eso los católicos lejos de nosotros perseguir a la mujer por eso los católicos nos identificamos con María estamos de parte de María porque la pelea es entre la mujer y el diablo los ángeles de Dios pelean para defender a la mujer y nosotros los católicos somos ángeles de Dios que defendemos a la mujer y hay de aquel católico que se quede con un abrazo cruzado y no defienda a la mujer ¿cómo hay católicos que no defienden a esa mujer? ¿y cuántos protestantes que sin darse cuenta son instrumentos del enemigo para atacar a la mujer? cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón entonces no es a Petronila no es a doña Pánfila es a la Virgen María que dio a luz al hijo varón y dice pero la tierra perdón perdón pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto al lugar lejos del dragón entonces el dragón ya no pudo hacerle nada a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para volar lejos del dragón ya el dragón no le puede hacer nada ahora cuando el diablo ve que no pudo hacerle daño a la mujer versículo 15 entonces el dragón vomitó de su fauce como un río de agua detrás de la mujer para arrastrar para arrastrarla con su corriente vomitó entonces el dragón vomitó de su fauce cuando los protestantes hablan mal de María que María es una prostituta que María es una mujer cualquiera está vomitando de su fauce como el diablo porquería veneno contra María para destruirla para acabarla entonces el dragón vomitó no es eso lo que hacen los protestantes vomitar palabras contra María entonces el dragón vomitó de su fauce como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente los protestantes piensan que con ese vómito de veneno que tiran contra María van a destruir a la mujer se equivocó porque esa mujer según dice Lucas 1.30 halló gracia a los ojos de Dios a los ojos del diablo no a los ojos de los protestantes tampoco pero a los ojos de Dios si entonces despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos quienes son los hijos de María aquí está los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús tal como dice Marcos 3.34 quien es mi hermana mi hermano y mi madre todo el que cumpla la voluntad de mi padre ese es mi hermano mi hermana y mi madre quienes son los hijos de María los que guardan los mandamientos de Dios no se parecen no coinciden quienes son los hermanos de Jesús los que guardan los mandamientos de Dios quienes son los hijos de María los que guardan los mandamientos de Dios Coincide la palabra del Señor Mis hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios Los hijos de María, los que guardan los mandamientos de Dios ¿Por qué los protestantes no son hijos de María? Porque no guardan los mandamientos de Dios ¿Por qué odian a María? ¿Por qué la rechazan la mayoría de los protestantes y no todos? Porque no todos la odian, pero sí la mayoría Porque se han convertido en ángeles del enemigo para atacar a la mujer Y el diablo no se vino solo a la tierra Se vino con sus ángeles a atacar no solamente a la mujer Sino también a sus hijos Hoy le hago un llamado a los hermanos separados que me están escuchando No por casualidad, sino porque Dios ha querido que me escuchen Le hago un llamado Analicen, le di capítulos y versículos Agarren la Reina Valera, analicen, estudien Y si ven una chispa de luz Entonces van a descubrir Que el dragón tiene su ejército Y que ustedes sin saberlo Pertenecen a ese ejército Y que los hijos de María Son los que guardan los mandamientos de Dios ¿Y por qué ustedes no lo son? Ahí les dejo ese interrogante Para que ustedes lo mediten Y escudriñen las Escrituras Muy bien, muchísimas gracias Padre Luis Verdaderamente es un capítulo muy iluminador ¿Verdad? Este capítulo del Apocalipsis ¿Pero los protestantes utilizan? ¿Leen un poquitito este capítulo también? ¿Suelen utilizar? ¿Suelen leer? ¿Qué interpretación ellos le darán en este caso? Porque aquí me parece Que es una relación muy directa ¿Verdad? Con el Génesis Con lo que estaba diciendo De Lucas De Mateo ¿Verdad? Y sobre todo aquí con este capítulo 12 ¿Verdad? De la Apocalipsis Pues ellos simplemente dicen Ahí representa a la iglesia Y con eso ya termina Representa a la iglesia Y punto Ya Claro Y sin duda que aquí hay una representación también de la iglesia Porque María es madre y la iglesia es madre Porque María nos anima a la fe La iglesia también ¿Cuántas cosas? María nos da a Jesús La iglesia también ¿Cuántas cosas tienen en común? Representa a la iglesia Representa a María Claro Pero no podemos decir que es solo la iglesia Claro Sino también a María ¿Dónde está? Ellos evaden que sea María Dicen es solo la iglesia Y no puede ser Porque la iglesia no parió a Jesús Claro Muy bien Entonces así estamos concluyendo Esta iluminación ¿Verdad? Con el Padre Luis Muchas gracias Y seguimos con Ñandellarañe Cena del Cordero La Fundación Ñandellarañe Invita a la Pascua Judía Tal como vivió Jesús Sábado 6 de abril del 2019 20 horas Catequesis 21 horas Rito del Ceder Colegio Inmaculado Corazón de María Entrada sobre Idatimí 1034 Casi Colón Informes y reservas Al 0981 505 036 Cena del Cordero Sábado 6 de abril Organiza La Fundación Ñandellarañe Fundación Ñandellarañe Presenta el Estudio Bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandellarañe Porque decidiste Cambiar y mejorar Elegiste Ser quien siempre te propusiste Tu fortaleza Es la confianza Y esa confianza Te llevó a que ahora Te llamen Abogada Transforma tus sueños En hechos Inscripciones abiertas 2019 UPAP Hacemos La Fundación Ñandellarañe Les invita Todos los viernes Desde las 18 y 30 horas A participar del Santo Rosario Animado por Ñandellara Siguatá Luego tendremos Como siempre Nuestra Eucaristía En la Iglesia Catedral Esto todo de Asunción Nos encontramos allí Sobre Mariscal López E Independencia Nacional Nuestra Iglesia Todos estamos invitados Recemos por nuestras Comunidades Especialmente Las más necesitadas Y por nuestros enfermos Les esperamos a todos Todos los viernes 18 y 30 Santo Rosario 19 horas La Santa Misa Y luego la imposición Del aceite De Santa Rita de Casia San Cayetano Comercial Tu lugar de compras En Luque Carnes Panificados Frutas y verduras Ropería Y muchas Pero muchas cosas más Ventas al por mayor y menor Encontranos en Facebook Y dale me gusta Para enterarte De las mejores ofertas San Cayetano Comercial SRL Seguimos con Nyan de Yarañe En nuestro curso bíblico De todos los días Estamos ya en el capítulo 19 del libro Del Éxodo Y reflexionamos Sobre esta terminología Muy importante Conocida como El Berit O sea La alianza El pacto Que tiene una finalidad De comunión Decíamos Llevar a los hombres A la vida A una vida De comunión Con Dios Y eso es lo que Nosotros insistimos Y no nos olvidemos Queridos amigos Queridos hermanos Que esta es la centralidad De toda la Biblia En síntesis Esta es la historia La historia De la salvación Ante la situación De pecado O de ruptura En la que el hombre Cae en su relación Con Dios Génesis 3 5 Porque nosotros Queremos prescindir De Dios Prescindir de Dios Quiere decir Entonces Inventar las cosas Inventamos cualquier cosa Una nueva creación Queremos crear Lo nuestro Ahora que te hablan Y que te hablan No sé Cuestión de De género Género Que cada uno dice Que puede incluso Decir si es gato O si es perro Yo desde ahora Soy un gato Pero estamos todos locos Se dan cuenta Entonces Eso quiere decir Prescindir de Dios Prescindir Justamente De nuestra condición De criaturas Entonces De criaturas Nos queremos Volver Como dioses Como dioses Ese es el verdadero Pecado 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 Original Entonces Dejémonos De pensar En cualquier Ororeí ¿Verdad? Estamos Falta Educación O no sé ¿Qué es lo que falta? Porque algunos Supuestamente Grandes autoridades Estudiosos Doctores Y todos Después Te dicen Cama Ganada Entonces Hay que entender Hay que entender La naturaleza ¿Verdad? O sea No sé Cómo explicar No sé Cómo decirlo Entrar En Conciencia Y bueno Así también Verdad Lo que la Biblia Te está presentando Es una reflexión Profunda Existencial Es una pregunta Que uno se hace Sobre La misma naturaleza Sobre la misma existencia Nuestra Del hombre ¿Quién soy yo? Esa es la respuesta Principal O mejor dicho La pregunta Que exige Y que pide Una respuesta Principal Que va a ser El descubrir A través de la revelación De lo que Dios Nos dice Quienes somos Descubrirlo Bueno Sigamos con este tema Que decíamos nosotros De la alianza Aquí existía también Esa posibilidad Entre El poderoso ¿Verdad? En este tratado Entre desiguales Decíamos El poderoso Que ofrece Un servicio Pero al mismo tiempo También pide El inferior Puede solicitar Una alianza también O sea Porque yo me siento débil Si Tengo personas Que me rodean Que me pueden atacar Entonces yo pido La ayuda También puedo pedir La alianza A un poderoso A un soberano Pero el poderoso La otorga Según su beneplácito Y dicta también Sus condiciones Eso Pueden buscarlo ustedes En Ezequiel Capítulo 17 17 17 13 Ezequiel 17 13 Y siguientes Ahí entonces Es el débil El que se acerca Y le dice Por favor Ahora Esa conclusión O sea Cuando llegamos Al tratado A la firma Vamos a decir Del pacto Se hace según Un ritual Consagrado De ese tiempo Entonces Aquí vamos A hablar O vamos a decir Que existe Una liturgia Digamos Entre comillas Es un libro religioso Es un libro religioso Y al hablar entonces De un libro religioso Directamente Estamos diciendo Que existe una liturgia O sea Existe una praxis Cómo se hace Liturgia Es cosa del pueblo Quiere decir Liturguen O sea Cosas Que hace el pueblo Cómo el pueblo Se manifiesta Pero dice La liturgia Liturgia Quiere decir Cómo yo manifiesto Lo que yo siento Lo que yo vivo En aquello que yo estoy convencido Apea entonces Amoí Ay cualca Y hago Lo vuelvo rito Ritual De ahí viene la liturgia ¿Verdad? Cosas del pueblo Cosas de la gente Por eso es que Es muy importante Entender también La terminología profunda De cada cosa Para que no Andemos repitiendo Haciendo cosas Que muchas veces No le dice nada Al pueblo No le dice nada A la gente Entonces La liturgia Tiene que responder A lo esencial Tampoco podemos Hacer cualquier Obreí ¿Verdad? Pero Dentro de un sistema Claro Que le vamos A dar El sentido Y después Uno tiene que Buscar también Esa consistencia De los signos La consistencia De lo que nosotros Estamos viviendo Y de lo que nosotros Estamos representando Y por eso dice Que aquí Al solicitar Esta conclusión Del pacto Se hace según Un ritual Consagrado Consagrado ¿Verdad? Por el uso Por el uso Se consagra Por el uso O sea Se le da Una autoridad A ese rito Ya por la tradición Del hecho De hacerlo De hacerlo De hacerlo Siempre Entonces Se queda Como parte Del ritual Del ritual Para hacer Estos pactos En ese rito En esa liturgia En esa liturgia Las partes Se comprometen Con juramento Y aquí está El ritual Que ellos hacían Y eso lo vamos A encontrar En Génesis Capítulo 15 Hace poco ¿Verdad? Leyendo En el segundo Domingo Del tiempo De cuaresma Nosotros Ciclo C La segunda lectura ¿Verdad? De ese domingo Primera lectura Perdón Génesis 15 Allí justamente Habla De este pacto De Génesis 15 Cuando Dios dice Este Le pide Los animales Se cortan Los animales En dos Y se pasa Por el medio Entre los trozos Pronunciando Imprecaciones Contra Los eventuales Transgresores O sea O sea Es allá Entre las dos víctimas Que se descuartizan Yo paso por el medio Y voy dando Imprecaciones El otro se pone allá Se sienta del otro lado Yo de este lado Y después paso Y después el otro pasa Y mientras paso Voy diciendo ¿Verdad? Delares fallaron Entonces Imprecaciones O yo he dejado Por decir así Pero estoy repitiendo Nada más aquello Al cual nos estamos Comprometiendo Por una parte Lo positivo Pero por otra parte También lo que te va a suceder Lo que te va a suceder Si vos no estás cumpliendo Eso que habíamos Hecho como pacto Finalmente Se establece Un memorial Se planta un árbol O se erige una piedra Que en adelante Serán los testigos Del pacto Cada vez que hay una inauguración O no es la ministra O no es la presidente Cualquier cosa O no es la banderita Y corta la cinta Y se deja una placa O no es la memorial Que aquí hay un compromiso ¿Verdad tú qué? Aquí hay un compromiso Entre nosotros Yo no sé si nuestras Plaquitas que están ahí Ese memorial Y ese memorial Verdaderamente nos hace recordar Que hay un compromiso Compromiso de luchar Contra la pobreza Compromiso de luchar Por la educación Porque hay una escuela Aquí hay un compromiso Aquí hay un compromiso reflexionando, viendo qué es lo que pasa, es Dios que me mueve hacia mis hermanos, pero mover hacia los hermanos significa yo, yo que me comprometo. Se a yege shakua, a yege sapea, ante este compromiso que asumo ante Dios y ante los demás. Y por eso te dice, ¿verdad? Se pasa entre los trozos pronunciando imprecaciones contra los eventuales transgresores. Si hay transgresores tenemos que recorrer. Y así vamos concluyendo en este día. Les doy la bendición que el Señor les proteja siempre y les acompañe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañee, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por... El Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. El Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Gracias por ver el video